Mi nombre es Antonio Vargas Mote, soy trabajador sindicalizado del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y andamos viendo el asunto del sindicato del DIF, que la Secretaria General hasta el momento no ha querido tirar la convocatoria porque ella siempre ha tenido el interés de reelegirse, en esta ocasión su tercera reelección siete años más, en esta ocasión está pidiendo cuatro, ya no tres, entonces sería un total de once años que ella esté dentro de lo que es el sindicato pues precisamente venimos a plantear esta situación, ya hay una demanda ante conciliación y arbitraje hemos hecho todos los trámites de manera legal como lo establece ante la Junta de Conciliación tienen conocimiento ahora sí las autoridades, en este caso el señor gobernador, le hemos mandado un escrito el secretario de gobierno, el oficial mayor de gobierno y nuestra directora general del DIF al igual que nuevamente conciliación y arbitraje pues para que ellos sean, pues tengan el conocimiento de que hay una situación irregular de una reelección mala vida a lo que es en nuestro sindicato y se nos está cortando la oportunidad, somos cuatro aspirantes de los compañeros que están aquí conmigo Eclipse, Televisión Digital